Hoy nos reunimos con esta convocatoria que han tenido todas las universidades a partir del SIN, donde todas las universidades estamos tratando de visibilizar cuáles son las múltiples actividades que hacemos, cuál es nuestro rol en la sociedad de la cual formamos parte. Hoy nos reunimos acá con distintas expresiones que también hace la universidad, parte de la docencia de grado, de posgrado, la contribución a la investigación, a la extensión. Acá en esta biblioteca hoy estamos mostrando la parte artística que también es parte de nuestra universidad, a través del Departamento de Arte y Cultura de PEAM, de Unirío Editora. Entonces creo que es muy importante poner en valor todo lo que la universidad desde adentro y hacia la comunidad puede brindarnos, ¿cierto? ¿Qué actividades se van a llevar a cabo en esta jornada? Bueno, hay varias actividades. Como les dije acá en la biblioteca, es toda la parte artística. También en el gimnasio mayor hay actividades en la parte de deporte. La Facultad de Humanas también está inaugurando un mural. O sea que son múltiples, digamos, las actividades como para visibilizar y poner en valor la universidad nuevamente acá en la sociedad. Bueno, y por último, ¿por qué crees que se toma justamente el arte y este tipo de actividades como un elemento de lucha? Y siempre es lo que más convoca, a lo mejor, digamos. Si bien la universidad tiene distintos roles, sobre todo la parte de formación, capacitación, formación de recursos humanos, es nuestro capital, digamos, como universidad. Creo que la cultura, el arte, es lo que más acerca a la gente. Por eso uno trata, digamos, de llegar de una manera más amena, digamos, a la sociedad a través de la cultura, ¿no? Que siempre nos representa y siempre nos convoca. ¡Gracias!